México es uno de los 12 países megadiversos del mundo. Con alrededor de 200.000 especies diferentes, México es hogar de 10 a 12% de la biodiversidad mundial. México califica primer lugar en biodiversidad de reptiles con 733 especies conocidas, segundo en mamíferos con 448 especies, cuarto en anfibios con 290 especies, y cuarto en flora, con 26.000 diferentes especies. México es también considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. Aproximadamente 2.500 especies están protegidas por la legislación mexicanas. El gobierno mexicano creó el Sistema Nacional de Información acerca de la biodiversidad, que se encarga de estudiar y promover el uso sustancial de los ecosistemas. En México, 170.000 kilómetros cuadrados son considerados áreas naturales protegidas. Incluidos 34 biosferas reservas, ecosistemas inalterados, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios, zonas con rica diversidad de especies. Uno de los casos que más llama la atención es la reintroducción de bisonte americano a México. Por ignorancia, los ganaderos lograron exterminar a todos los bisontes en las llanuras del norte del país. El último ejemplar nativo se observó en 1922 en el estado de Chihuahua. Durante casi un siglo en el país se pensó que este animal era nativo de Estados Unidos y no había habido intentos de recuperar la espacia. En el año 2005 el gobierno de los Estados Unidos donó crías y algunos ejemplares al gobierno mexicano para reintroducirlos a su vida salvaje. 23 bisontes, 20 hembras y 3 machos, Estos ejemplares eran provenientes de la Reserva Guyancane, Dakota del Sur, la reintroducción del báfalo americano en la Reserva Natural Mexicana del Uno en el municipio de Janos, Chihuahua, cerca de los pastizales fronterizos con Nuevo México. El 13 de mayo de 2010 nació la primera cría en territorio chihuahuense de aquellos ejemplares donados por el gobierno de Dakota del Sur. Los estudios genéticos realizados en ambos países publicaron el tipo de bisontes que habitaron en México hasta principios del siglo XX.